¿Cuánto tiempo hay que esperar para que puedas utilizar MicroQuartz después de la instalación? En general, tienes un tiempo de secado de unas 24 o 48 horas. Durante este tiempo es aconsejable no transitar y es aconsejable no utilizarlo. Por ejemplo, si haces paredes en un cuarto de baño y están dentro de la ducha, es aconsejable durante las siguientes 24 horas a la instalación no habilitar el agua en la ducha. O si tienes un pavimento, puedes transitar a partir de las 24 o 48 horas dependiendo de la temperatura que exista en el ambiente y dependiendo de la humedad también que exista en el ambiente. Pero a partir de este periodo de tiempo se inicia un proceso que se llama curado. El proceso de curado es un tiempo que requiere el revestimiento para que pueda conseguir las máximas resistencias de adherencia, de resistencia a la compresión y de resistencia a las abrasiones. Durante este periodo de tiempo que puede variar entre 15 días y 30 días aproximadamente dependiendo siempre de la temperatura que hay en el ambiente, el pavimento va a estar adquiriendo sus resistencias. Esto no significa que no lo puedas utilizar o que no lo puedas mojar o que no puedas transitar sobre él. Puedes hacerlo, solo que tienes que tener un poco de cuidado de no someter el pavimento a un tránsito muy pesado. Por ejemplo, que pueda continuar una obra después de la aplicación. En este caso es recomendable siempre protegerlo muy bien o incluso cuidarlo de algún golpe o de alguna abrasión muy fuerte. Porque durante este periodo no ha conseguido del todo las resistencias máximas y puede recibir alguna abrasión que luego puede afectar a la estética del pavimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!